Muy buenas, soy Jonny Prieto de Estudio Espirito y hoy os vengo a comentar otro tip bastante útil cuando queremos hacer fotografías conectando nuestra cámara o ordenador para ver el resultado. Vamos con la intro y empezamos. Como digo, imaginaros que estáis haciendo fotografías de stock o estáis haciendo una sesión de fotos de lo que sea en estudio y queréis tener vuestra cámara conectada al ordenador y que veamos en tiempo real las fotos que estamos sacando en una pantalla un poco más grande, incluso pudiendo ver ya una edición preliminar con nuestros ajustes en Lightroom, pues ya directamente en la pantalla del ordenador. Bien para verlos nosotros, para ver cómo está quedando en nuestro estilo o también para que el cliente lo pueda estar viendo si está delante, bien sea en un restaurante, en el estudio, bien sea fotografía de producto o un modelo. Primero, ¿qué necesitamos para tener esta configuración? Bueno, nuestra cámara, en mi caso una 5D Mark IV, un cable USB, bien el que viene con la cámara, un tetherbox o cualquier USB que tenga una calidad razonable. Además, si vamos a tener la cámara muy separada de nuestro ordenador, lo recomendable es tener una extensión, un cable extensor, un alargador de USB para que además, en caso de que nos tropecemos o alguien se tropiece con el cable, el ordenador esté un poco más seguro y la conexión se desconecte separándose esos dos cables y así aseguramos un poco más la protección de nuestro portátil, que a veces cuando estamos por ahí en un restaurante, en un hotel o lo que sea, pues pasa gente que no sabe lo que estamos haciendo y ¡pras! le da una patadita al cable y con esto podemos asegurar un poquito más la protección de nuestro equipo. Y luego, también necesitaríamos el ordenador con el Lightroom. Una vez tenemos todo esto conectado, el cable USB desde la cámara al ordenador, vamos al ordenador y os explico rápidamente cómo se hace. Pues estando aquí en el ordenador y teniendo el Lightroom abierto, lo único que tenemos que ir es aquí a Archivo y hay una opción en Archivo que se llama Captura conectada al equipo. Le damos a iniciar la captura conectada al equipo y podemos poner un nombre a la sesión, en este caso, tutorial de YouTube, podemos segmentar las fotografías por toma, imaginaos que tenemos, estamos haciendo una fotografía de un producto y vamos a hacer varias tomas diferentes de ese producto. Pues el producto con fuego, el producto con agua, el producto con aire, pues lo podemos segmentar en diferentes tomas. Luego el nombre, que es el nombre que le hemos puesto a la sesión, y el número de inicio, que vamos a empezar desde el 1. Podríamos poner otro tipo de nombres con otras secuencias, pero aquí simplemente el nombre y el número. Donde lo queremos poner, podemos añadirlo a alguna colección, podemos poner los metadatos aquí, si quisiéramos, en este caso no hace falta, incluso podríamos poner las palabras clave ya para stock, y ya estaría. Entonces, simplemente le damos a OK, nos va a reconocer la cámara, y una vez reconocida la cámara, ya tenemos nuestra barra de disparador, donde podemos seleccionar nuestra cámara, si tenemos varias, pues nos aparecerán varias, la velocidad de obturación del disparo, la apertura o diafragma del objetivo, la sensibilidad ISO, el balance de blancos, incluso uno ajustado por nosotros ya anteriormente en la cámara, incluso podemos poner un preset predeterminado, que ya hayamos creado nosotros y guardado, y lo podemos seleccionar. Y aquí tenemos el botón de captura, el obturador. Una vez le pulsemos, nos va a sacar la foto. Aquí está nuestra fotografía, si quisiéramos hacer algún cambio, por ejemplo, bajar un poco más abajo. Ahí estaría. De esta manera podemos visualizar en el momento, como digo, las fotografías para ver el resultado final, directamente en una pantalla grande de nuestro ordenador, y además nos ahorramos el tener que pasar las fotos desde la cámara al ordenador, por lo que ahorramos un poquito de tiempo habiendo ajustado esto anteriormente y pudiendo hacer todas las modificaciones luego de luz y demás, viendo realmente cómo está quedando el resultado siendo más preciso. Incluso podemos hacer zoom desde el ordenador para ver si todo está enfocado, hasta dónde llegan las sombras, cómo se ve, si hay alguna mancha, y poder ser un poco más meticulosos a la hora de hacer nuestras fotografías. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo has hecho todavía para no perderte nada del contenido, y comenta a ver qué te ha parecido, si vas a usar esta configuración o si ya lo has usado, qué tal te ha funcionado. Y si puedes, comparte el vídeo en tu estado de WhatsApp para que se difunda y esta comunidad pueda crecer mucho más. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. ¡Aur!